El ciclo de concientización que va realizando el Plan Apple en la ciudad de Río Tercero, visitando los medios de la ciudad y también desde la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente, desde Defensa Civil, en esta oportunidad, en esta semana, la difusión que se está haciendo es a raíz del uso correcto del gas y de los riesgos que tiene el gas natural en el hogar. Recientemente conocíamos una muerte que se cobró anoche en Córdoba, un señor también por inhalación de monóxido de carbono. Bueno, ¿cuántos peligros hay y cuánto debemos saber para poder evitar esos peligros? Las recomendaciones, la precaución siempre es importante. Por eso, desde Defensa Civil, hoy está Hermes Mari con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes y bienvenidas. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por este trabajo que van haciendo de difundir, de visitarnos y de todas las semanas ir con algún tema que nos hace falta y que tenemos que saber más. Y más en este caso del gas, porque tenemos este doble riesgo que es la inhalación y también el riesgo de que es inflamable. ¿Cómo están trabajando ustedes y cuáles son esas primeras recomendaciones que hay que tener en cuenta? Bueno, como primera medida, dado que ahora en esta época todos comenzamos a utilizar ya los artefactos de calefacción, siempre hay que tener en cuenta de revisar que el artefacto tenga un buen funcionamiento. El funcionamiento del artefacto es muy simple, cualquier persona lo puede hacer, el ama de casa, solamente mirando la llama, que sea una llama azul. Cuando la llama del artefacto es amarilla, anaranjada o roja, es porque está haciendo una mala combustión. Esa mala combustión genera una excesiva emanación de monóxido de carbono que es muy perjudicial para la salud. ¿Qué deberíamos hacer en los ambientes que vamos a colocar un artefacto? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en los ambientes en relación a la ventilación que debe tener? Y bueno, los artefactos se pueden colocar, depende del ambiente a que sean destinados. Por ejemplo, en el calefactor tiro balanceado, que se llama tiro balanceado a todo artefacto que consume el oxígeno para la combustión desde el exterior y saca todo el monóxido de la combustión hacia el exterior. Ese tipo de artefactos se puede colocar en un dormitorio, en un pasillo, en un baño, no así aquel artefacto que no tiene salida del exterior como una pantalla infrarroja, por ejemplo, que debe estar colocado en ambientes amplios, cocinas, garajes, en un salón, puede ser, en un living grande, siempre y cuando tenga las rejillas de ventilación correspondientes. Exacto. Una cuestión que siempre se nos presenta y que los que no somos especialistas existe esa duda o esas conversaciones de si el gas tiene olor, por ejemplo, si tiene color. ¿Cuál es el color o el olor del gas? Y también sabiéndolo podemos prevenir algunas cosas, ¿no? Claro. El gas en su origen no tiene olor, no tiene olor. El gas en las plantas reguladoras de prevención, la gente de ECOGAS le hace una autorización y allí se le coloca un líquido, se le agrega un líquido que se llama mercata. Ese líquido es el que le da el olor para poder percibirlo y para que todos sepamos si hay alguna pequeña pérdida de gas. Lo mismo en el gas envasado, bueno, el olor es más picante, más fuerte, pero se puede diferenciar bien lo que es una pérdida de gas envasado o un gas natural. Bueno, sabiendo esto, ¿cómo se hace si en algún momento, en alguna situación nos pasa que percibimos ese olor, que estamos corriendo riesgo, que quizás lo apagamos y el olor sigue estando porque hay alguna falla en el artefacto? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero que se hace ante esa urgencia? Claro, cuando uno llega a una vivienda normalmente se siente mucho olor a gas, cuando la vivienda ha estado cerrada o el recinto ha estado cerrado y uno llega de repente, abre y siente mucho olor, lo primero que hay que hacer es ventilar, abrir todas las puertas, ventanas, cerrar todas las llaves de paso, todas las llaves de paso de la instalación, de los artefactos, ventilar bien la casa y solamente con eso el gas natural es liviano y se va a ventilar de la casa, va a salir. En el caso del gas envasado es otra de las características, el gas envasado es más pesado que el aire, queda debajo por el nivel del piso y es más difícil que salga, entonces hay que ventilar también igual, pero a la vez se puede ayudar a que salga simplemente tomando una escoba y haciendo a demanda que uno está barriendo, entonces ayuda empujando el gas hacia afuera. Lo que hay que tener muy en cuenta es de no manipular ningún artefacto eléctrico, ni prender ni apagar una luz o enchufar o desenchufar un artefacto, porque eso puede generar una chispa y ahí puede cocinar un problema mayor. En el caso de que haya una inhalación de monóxido de carbono, que podamos darnos cuenta que estuvimos en un lugar o que llegamos a un lugar y hay un niño o una persona que ha estado inhalando monóxido de carbono, ¿cuáles son esos síntomas? Y en ese momento también, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque muchas veces en las emergencias no sabemos cómo reaccionar y hacemos lo contrario a lo que debería ser. Claro, en ese caso el monóxido de carbono es letal, es un asesino silencioso, el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, da somnolencia, da vómitos, náuseas, mareos. En el caso de encontrar una persona en ese estado, inmediatamente hay que sacarlo de la habitación, ventilar y sacarlo fuera de la habitación, del lugar donde esté, para que él mismo se ventile y pueda recibir aire puro. Bien. Hermes, bueno, con todo esto nos queda un panorama completo también de cómo hacer, de cómo acudir y también la importancia pensaba de que las personas que nosotros contratamos para que nos hagan algún trabajo de eso, que en realidad ahora ya es una exigencia, sean personas habilitadas, que tengan el conocimiento y que además tengan la habilitación para trabajar en relación a estos artefactos. Sí, existe el interrador matriculado, que es la persona idónea para este tipo de tareas y la recomendación es para que a la gente que mantenga lo que es rejillas de ventilación y conducta de ventilación de los artefactos, se deben mantener libres, libres de pelusa, libres de tela de araña, los sombreros que rematan en el techo, que no estén aplastados, que tengan una buena circulación para evitar el exceso de monóxido de carbono dentro de los ambientes y no tenerle miedo a las rejillas de ventilación porque son las que salvan la vida, las rejillas inferior, las rejillas superior. Si tenemos gas envasado o gas natural, de igual manera hay que colocar las rejillas correspondientes en los ambientes y para los artefactos que corresponden. Bien, muchísimas gracias por toda la información, gracias por este plan de distintos temas de concientización que van haciendo en la ciudad de Río Tarsera y que sirven y ayudan para que todos podamos cuidarnos más y el conocimiento es el que nos salva siempre. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por recibirnos para salir con este plan que bueno, año a año tratamos de refrescar un poco la memoria, muchos saben lo que hay que hacer, pero siempre es bueno refrescarlo. Exacto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.